Locutor Es otra canción pidiendo libertad de expresión No es otra canción vacía y sin solución Nuestra salvación es la unificación de las luchas Acción en el micro y en las calles pa' que sientan la presión Menos bares, más asambleas pa' hablar de los problemas Que la clase obrera le supone capitalismo en todas sus formas Cuando mueven las cadenas las sientes tensas Incitamos a que la rompa sea aunque traiga consecuencias Pese, se mira y analiza la situación Ya no ves ningún resquicio de revolución Mucha adicción con la superación Ni cero ganas de enfrentar a quienes provocan esta condición Nos hablan de inflación sin ver la infección En cada acción a la población llevas la desesperación Y esperan que no haya una reacción Toda la fuerza cada cuatro años en una elección Orgullosos de la selección y no de una ocupación Televisión haciendo los tragos en la mente de cada nación La intención es un estado total de sumisión Focos de rebeldía en nuestra única opción Que cada patrón pierda esa privilegiada situación Próxima desaparición de un riego y toda su posesión Creación de un bloque que acabe con su presión Pensión de mierda que hace vivir una prisión Ya nada se hace con la misma pasión Tus ojos me hacen creer que todavía hay una salvación Vación cada corazón por la preocupación Ayuntamientos son expertos en untamiento Robarnos con impuestos y bajarnos los sueldos Que sentiréis la soga o pasar por vuestros cuellos Soldados de la calle están organizados En partir vuestras leyes y no ser unos camellos Ellos tienen plebeyos callados a diarios nuevos atropellos Aquí somos antiperialistas como los soviéticos Nada ha de colonizar, queremos ser nuestros recursos energéticos Y el apoyo mutuo entre los pueblos más desabastecidos Egocéntricos nazis como Trump abatidos a tiros Son mercenarios de los grandes bancos y diarios Racismo imperante, los comentarios arios contra parias Muchos simpatias, muchas penas por la codicia de pocos Condenas que son cadenas perpetuas para ir a las ideas Republicanos, republicanas han llenado cunetas y trenas Entrenas cargando la historia en nuestras espaldas Acuestas, llevas todas las bombas que explotan Tienes una sensibilidad con la que te armuran Lo programan en sus programas de mierda y no consiguen Siguen despertando mentes como normalistas en Ayotzinapa Una lapa cada empresario que nos esclaviza Es otra canción pidiendo libertad de expresión No es otra canción vacía sin solución Nuestra salvación es la unificación de las luchas Acción en el micro y en las calles para que sientan la presión Menos bares, más asambleas para hablar de los problemas Que la clase obrera es por el capitalismo en todas sus formas Cuando mueven las cadenas las sientes tensas Incitamos a que las rompas aunque traiga consecuencias Sí, sí, sí Los carnales, sí Incitamos A que rompas Las cadenas, sí Aunque traiga consecuencias Hay que reventar este sistema Que nos oprime ¡Va! 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 ¡Va!